Asesino contó la verdad sobre la mítica Bizarrap Music Session de Duki. El freestyler mexicano reveló un secreto que Bizarrap le había contado cuando este grabó su freestyle session. Recuerdo cuando hice mi Bizarrap Session, me mostró un muro donde tenía todas las fotos de las sesiones y había un lugar al centro reservado. Y Bizarrap me dijo, este lo estoy guardando para la sesión de Duki. Escribió Asesino a través de su cuenta en Twitter revelando información que hasta hace poco se desconocía. Considerando que la sesión del mexicano fue estrenada el 18 de diciembre de 2019, estas declaraciones confirman que Bizarrap está en todo y siempre tuvo presente que tarde o temprano lograría convencer a Duki para grabar su session. Recientemente, Duki durante su primer show en Vélez aseguró que la sesión con Bizarrap sale como lo habían prometido, antes del Mundial. Esto significa que estamos a solo un par de semanas para que la music session más esperada por todo el mundo sea estrenada. Hace poco, durante la Billboard Latin Music Week, Bizarrap reveló en una entrevista que la sesión con Duki aún no estaba lista y que a pesar de que la vienen trabajando desde hace un tiempo considerable, continuaban en la búsqueda de la misma. La de Duki la venimos trabajando hace mucho, pero hasta ahora yo siento que no la encontré y estamos dando al 100%, pero creemos que todavía podemos llegar a más. y entonces estamos en la búsqueda. Yo siento, me gustaría que salga este año, obviamente.